Música Música Camisa transpirada, de lena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada, me voy a la vainanta, a tomarme una cuanta, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre he enfocado atento, hay una morocha sola se está moviendo, tiene un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita, esa quiere un cuartetazo violento y si pone en reggaeton que baje lento. Lento, 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 pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimientos, mi amor yo soy así, no quiero meter cuentos, pero si te digo que no te entro, sos te miento. Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tienes ganas, sé que te saca a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. L-U-C-K. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.